Dios te bendiga evangelista y pastor Hugo Albano. Esta es la evangelista Yolanda Salares que te saluda en el amor de Jesucristo. Dejándote un tema más sobre, que yo no sé si tú te has fijado bien dentro del internet, la pantomima. ¿Qué es la pantomima para ti? Pantomima es un, dicen que son unos cultos que se daban para el tiempo antiguo, ¿verdad? Pero que no era dedicado a Dios, era dedicado al diablo y sus demonios, ¿verdad? Entonces, la pantomima en primera de Timoteo 4.1, esto es pantomima, búsquelo. Pantomima significa el dios de ópera. Y yo necesito que usted le predique a las iglesias sobre la pantomima porque el internet está lleno de pantomima y la gente no hace caso, está el cabezón que hace o grito. Predique de la pantomima y usted va a saber lo que yo le estoy diciendo. Esto lo sacó el pueblo evangélico. Y dice, pantomima significa el dios de ópera, que son fiestas, danzas, canciones, música erótica como la que danzaba Herodía, sobrina de Herodes, por la mitad del reino que su tío le ofreció en su cumpleaños también, el rey Augusto, en Roma. Crece que Herodía danzó porque quería la cabeza de Juan el Bautista. Y hoy día parece que la gente quiere la cabeza de Juan el Bautista porque hacen esas danzas en la iglesia con música erótica. Quiere decir que se la están haciendo al diablo y los demonios. Entran los demonios dentro de la iglesia y después le echan la culpa al diablo con un espíritu y ellos mismos lo convidan para la iglesia. Para distraer a los niños y a los jóvenes, el chiste erótico, ropa larga y guantes negros y guantes blancos, ofreciéndole a los niños y al diómalo y los quemaban. Romanos 1.21. Esto mismo está pasando en las iglesias evangélicas hoy día porque los pasteles no velan sus rebaños, no velan sus rebaños. Está pasando esto en las iglesias que tú ves todas esas danzas siervos y hay un choro de danza con esos guantes dentro de la computadora, la gente y las mujeres bailando con cánticos y todo, música cristiana que la han usado de los cantantes que muchos son mundanos para hacer estas danzas. Criticamos a los cantantes, pero somos más malos que el diablo. Entonces, vemos que las danzas esas empezaron una vez y ahora se han expansado por América. Porque un monito sigue a otro monito y otro monito sigue a otro monito, ¿verdad que sí? Somos como el mono, nos fijamos de todo. Usted está ahí dentro del internet rompiendo estatua, salió otra persona rompiendo estatua porque se está fijando y usted crece y con un monito sigue a otro monito, ¿verdad que sí? Y porque esto es un drama que estoy haciendo sobre el monito, ¿verdad? Sin ofender a nadie, sin ofender a usted ni su congregación, solamente le estoy diciendo por qué es todo lo que está pasando. Y esto está pasando aquí en la ciudad de Nueva York, está pasando en Puerto Rico, está pasando en su país, Perú, Ecuador. Todo eso sí que está pasando, eso es sobre las pantomimas. Muchos patrones han entrado como la apostasía dentro de la iglesia. Hoy hablamos de la pantomima porque esto no se ve mucho en el internet hablando porque la gente cuando tú le hablas la verdad se pierde. Dicen que Dios se lo habló y que quiere que ellos distraigan la juventud con pantomima. Eso Dios a mí no me lo habló ni me lo enseñó. Yo lo he buscado dentro de la Biblia y no lo consigo tampoco. Eso de pantomima. Si usted lo consigue, pues me lo deja saber por el internet porque que yo sepa, yo tengo mi página en Facebook, Evangelista Yolanda Sala. Cuando usted quiera dejar un mensaje o algo, mi página está dispuesta en el amor de Cristo, se le abre esa puerta. Pues, con todo respeto de su familia y su esposa. Yo respeto a los siervos de Dios. Amén. Pues, vemos que hay gente que en la iglesia laudesea, que eso es un Apocalipsis 3.14, ¿verdad que sí? Antico. Quiere decir que hay testigos fieles y verdaderos, pero hay gente que está como esa iglesia que era liberal. No hay palabras ni económico en esa logia. La iglesia libera era una orgullosa ciudad rica de la odisea, situada cerca de Colosa, en Colonicense 4.13. La odisea era muy común centro industrial por la producción de una lana negra. Quiere decir que era una evoración de un polvo activo utilizado para la enfermedad de la vista. Estamos hablando de esa iglesia, en la Asia Metro. El agua tibia es el resultado de mezclar agua fría con agua caliente y en la misma vacía, te dará ir a náuncia. Porque si tú coges el agua fría con la caliente, te va a dar náuncia. Así hay mucha gente que da náuncia dentro de la iglesia, Apocalipsis 3.16. Y el no se debe, esta cosa se ha quedado con las cosas del mundo. No se puede mezclar la pantomima con las cosas de, como dice, las cosas de Dios con las cosas del mundo. La pantomima es de lo que estamos hablando. Todo respecto tiene la iglesia en fríjamente espiritual y pasa pretensión y pasa doctrina. Como esa de la pantomima que yo te estoy hablando, que te estoy hablando, siervo, que necesito que predique sobre eso porque la gente es tan desvergonzada. No sé si tú estás de acuerdo con la pantomima, pero que yo sepa, la pantomima no lo conseguió la palabra de Dios y eso no es de Dios. En las iglesias hay muchas fiestas, programas, banquetes, conciertos, dramas y no hay oración, visión y no hay mucho estudio de la palabra ni ayuno. No hay profetas, no hay profetas que prediquen la palabra de Dios ni que te projeticen en el Salmo 74.9. Esas son faltas del calor espiritual que mucha gente tiene en las iglesias. En las iglesias hay grandes congregaciones con bastante dinero, con surras de dinero, de muchísimo dinero, sacan dinero, hacen y deshacen y tienen demasiado de dinero dentro de los bastos. Pero son ricos materialmente, pero espiritualmente tan secos. Eso es lo que les pasa hoy día. Porque vemos, creemos que somos ricos espiritualmente, pero tan secos. Pero Cristo en su, en este, no es pobreza espiritual. Tan solamente son, esta gente que están así de esta forma, que no quieren buscar a Dios, son pobres y ciegos. También en Apocalipsis 3.76. Puedes ver su prosperidad material, pero no puedes ver las cosas espirituales. Por eso el Señor la moneda a comprar colirios del Espíritu Santo. Porque están, pero secos. Seco, tú los ves haciendo pantomimas dentro de la casa de Dios, como que si eso fuera un parque. Y después hablamos de los cantantes que son mundanos y ellos están peores. Pero ya esto es un relajo. Esto es distracción terrible. Ahora apagan las luces, ponen a la discoteca, las luces a correr en las iglesias. Ahora le metieron televisores. Cuando uno mire, fíjense en el internet. También tiene muebles. Mira, se deben traer la televisión. Se deben traer el microondas. ¿Tú sabías eso? Traigan en el microondas las lámparas y tú póngaselas ahí. Para que así se traigan entre la cama y las trepan en el altar. Porque es que le han perdido la vergüenza a Dios. Le han hecho a él. Así ni deshace. En aquel tiempo, ponte a cogerle, meterte en un altar. Y ponte a relajar con las cosas de Dios. Porque si no oían las campanas cuando estaban saliendo ese hombre. Y sucesivamente estaban muertos. Porque ya Dios lo había quitado. Por eso es que estamos en la apostasía. Pero conté con eso. Cuando Dios tiene que quitar a uno del medio, lo va a quitar. Porque Dios no, con Dios no se juega. Estamos hablando de las cuantos mismas. Porque vemos que muchos se han puesto en contra mía dentro del internet. Yo necesito que usted predica. Hugo Albano sobre esto. Porque muchos se han puesto en contra mía. Y usted no ha predicado dentro del internet sobre las cuantos mismas. Déjenme decirle. Y esos son cultos dedicados al diablo y los demonios. Y eso es una cosa que la iglesia evangélica introducía dentro de los templos hoy día. Póngase a mirar dentro del internet todas esas danzas y todas esas pantomimas. La gente haciendo morisquetas. Si tú ibas a hacer morisquetas y te vayas a pintar así. Y ahí ibas a hacer como los títeres esos. Sería quedando el mundo. Y se lo hubiera hecho por ahí a la gente y todo eso. Y se te hubiera ganado dinero. Porque Dios no trajo payasos para la iglesia. Dios los payasos que tenía los cogió y los hizo que se vinieran a las cosas de Dios. Para que se convirtieran. Porque Dios no se llegue. Tú no vas a seguir siendo payasería. Si tú vas a hacer un mono afuera y vas a hacer un mono en la iglesia. Entonces para qué diantre tú vas a vener al evangelio. ¿Verdad? Porque dice que las cosas vias pasaron. Y aquí dos horas son hechas nuevas. Dice que te he dicho una nueva criatura. No te he dicho un mono dentro de la iglesia. Y vemos que hay gente que hace monería dentro de la casa de Dios. Le partan el respeto a Dios. ¿Verdad que sí? Vemos que muchos videos dentro del internet le está dando la enseñanza. Como lo hacía Pablo dentro de la palabra de Dios. Es como cual. Lo ocupo de la palabra. Y le predica a una persona y le habla sobre a la mujer. Le habla y al hombre sobre el adulterio que está en la palabra. Y qué van a hacer con eso. No le van a hacer caso. O si hablamos sobre la mujer. Sabemos que hay muchas mujeres dentro del internet que predican la palabra. Y hay partes en la Biblia donde tú vas a ir a buscar la palabra. Y tú vas a ver que si tú se la predicas a esa mujer. Y le hablas sobre la palabra. Esa mujer va a decirte a ti. A mí no me prediques eso porque yo no te voy a hacer caso. Tú eres una loca. ¿Verdad que sí? Y va a decir que Dios la llama porque no va a decir que el diablo la llamó. Y nos vamos a 1 Corintios. Y nos buscamos en el capítulo 14. Y los versículos donde está el 33 en adelante. Y le digo. Pues Dios no es Dios de confusión sino de paz en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen las congregaciones porque no les permiten hablar. Sino que estén sujetas como también la ley le dice. Y si quieres aprender algo. Preguntarles en casa a tu marido. ¿Por qué es indescoroso y con amor el hable de la congregación? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Y sólo vosotros ha llegado? Si alguno cree, profeta o espiritual, reconozca lo que ha escribido y mandamiento del Señor. Mandamiento del Señor. Mas él ignore, ignore. Así que hermanos procura profetizar y no impide hablar lengua. ¿Qué dicen? Que estamos hablando de la mujer. Hoy día cuántas millones de mujeres vemos pastoras. En la palabra de Dios se lo dice claro Hugo Albano que mucha gente no va a predicar. Esta mujer es la primera que tú oyes predicando mucho eso dentro del internet. Muchas mujeres se han puesto en contra a mí y me han llamado locas. Pero yo veo que en el 1 de Corintios, en el capítulo 14, que dice, usted lo puede buscar en su casa, que habla, dice, el hablar en lengua. En el 14. Pero vamos para el versículo y nos vamos para el 33 y nos vamos por ahí donde dice que se vuelva a leírselo para que usted se le dé cuenta y la gente se va en contra de Dios. Pues Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué quiere decir un Dios de confusión? Que Dios no se confunde. Y quiere decir que esa parte está en la Biblia. Mucha gente dice, ah, eso está para el Nuevo Testamento, yo no quiero eso. Eso ya pasó, ya Dios, estamos en el 2017 y la cosa, esta generación está nueva. Y entonces, ni la palabra de Dios nos dice que eres el mismo ayer y hoy por los siglos y de los siglos. Solo estaban confundiendo a Dios. Dios dice que aquí mismo que Dios no es un Dios de confusión, sino de par con todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Qué quiere decir? Que callen, que no hablen. Que callen en las congregaciones porque no les permiten hablar, sino que estén sujetas, como también la ley les dice. Crisis que tienen que estar sujetas, como Dios les dice, por la ley. En un choque de cabezona que están en los altares y han quitado el puesto a los esposos. ¿Por qué? Porque sean pastoras. Tienen al esposo abajo, en la parte de abajo de la iglesia cuidando a los muchachos. Entonces, el varón, Dios lo hizo varón y a la hembra, hembra. Y la mujer tiene que hacerle y obedecer. Dice que obediencia es que no más que sacrificio. Sobre esta parte de la Biblia no la están llevando. Que dice, si quiere aprender algo, pregúntale en casa a su marido. Porque él desconoce que una mujer habla en la conversación. ¿Entiende? ¿Y acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios y solo a vosotros ha llegado? Quiere decir, desconoce que a Dios le incomoda que una mujer esté hablando y no va a estar predicando la palabra de Dios cuando Dios no la ha mandado. Y tú vas a decir, no, pero si Dios me llamó, pero entonces ¿por qué esa parte está en la Biblia? Y estas cosas nadie las quiere implicar, ¿verdad? La Biblia tiene muchas partes donde tú te vas a hablar de aquí en esta palabra y nadie la va a entender. Nadie predica sobre esa parte, sobre que la mujer no puede predicar en los altares. Y las mujeres se han ido encima del hombre y llevan el pantalón. Y tú dices, no, pero son de santidad. Son de santidad, pero llevan el pantalón. Porque se van sobre encima del marido y se trepan en el altar y le predican la palabra. Y el marido como un bólvolo matado sentado. Entonces están en contra de la palabra. El siervo, este Hugo Albano, se van en contra de la palabra de Dios. Es como el que peca y tú lo ves que pecó y tan cari fresco se va otra vez para afuera a predicar la palabra y no se sienta. Y la palabra de Dios dice que tú tienes que coger disciplina y sentarte. Y muchos son unos cabezones, tú los ves después criticando al presidente de los Estados Unidos. Y él está más perdido que el diablo porque está predicando la palabra y ni siquiera le hizo caso a Dios. Y la palabra de Dios dice, obediencia quiero más, que es sacrificio. Vemos muchos dentro del internet que están desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Y no hay nadie perfecto, el único perfecto es Dios, ¿verdad? Y hay tanta gente, y estamos hablando de la pantalónima, que yo ojalá que usted predique sobre la pantalónima. Porque está el cabezón que hace orilla dentro del internet hablando y haciendo y deshaciendo con la pantalónima, ¿verdad? Que si dice que eso no, que eso es un amado, que eso es bueno, que sucesivamente es como la parte que tenemos en la Biblia donde habla y enseña sobre el divorcio, ¿verdad? Vemos gente que dice, levantándose de allí vino una región de Judea, otro lado de Jordá y volvió al pueblo juntándose a él y nuevo enseñaba como solidece. Se acercó a los parís y le preguntaron, ¿para qué tentarle si era el éxito al marido o repudiar a su mujer? Y respondió y le dijo, ¿qué mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió la carta de divorcio o repudiarla. Y respondió a Jesús y le dijo, por la dureza de vuestros corazones, le escribió el mandamiento, pero el principio de la creación varón y hembra lo hizo Dios. ¿Verdad que sí? Quiere decir que estaban tratando de contradecir a Dios, pero Dios sabía lo que estaban haciendo. Pues entonces dejaré el hombre a su padre y a su madre y se unieron a una madre. Los dos eran una sola carne y que eso es yo más, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces quiere decir que hay muchos pastores evangelistas, sucesivamente se llevo a hacer cada rato, ¿verdad? Que si se vuelven a casar, le contradicen la palabra de Dios en San Marco, en el capítulo 2 días, se van por ir para abajo, se la contradicen. Si tú se lo dices en el internet, es una loca, no le haga caso, ¿verdad que no? Pero le estamos contradeciendo a Dios todas las partes de la Biblia. Le estamos pidiendo la Biblia a Dios. Hablamos de los atalaya, que están todos viroteados, que le contradicen la palabra de Dios. Hablamos de los musulmanes, hablamos de muchas religiones y muchas sectas, pero nosotros también, como dicen muchas veces, yo no me excluyo en ese sitio porque yo, gracias a Dios, mi esposa partió con el Señor y yo no lo contradicía a él nunca. Es un pastor que está en la gloria. Yo soy una pastora, pero no me llamo pastora, sino como dice la mujer del pastor, ¿verdad que sí? Porque eso no está en la palabra de Dios, pero hay muchas que se llaman así, ¿verdad? Y sucesivamente, eso es lo que yo le estoy dejando a usted, que hable de las pantóminas, que la gente contradice toda la palabra de Dios. Estamos hablando aquí de que se unirá a una mujer, pero usted ve que un hombre coge y deja a la esposa y se une a otra mujer, vuelve a irse a casa cinco y seis veces en el Evangelio y después quieren predicar la palabra a las mujeres que están a divorciar siete y ocho veces. No estamos hablando ni criticando a nadie, pero la palabra la han contradecido. Ahora están metiendo pantóminas por un montón dentro del internet. Ese internet está que hace oídas de pantóminas. La gente ha metido pantóminas hasta por las uñas, ¿verdad? Y todas estas partes que están dentro de la palabra de Dios, la gente la contradice. Como dice, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otro comete adulterio contra ella. La palabra no miente y si la mujer repudie a su marido y se casa con otro se comete adulterio. También le siguen haciéndolo, porque eso está de moda dentro del internet. Hablamos estas cosas, le explicamos la palabra, le explicamos lo que dice, pero la gente no quiere atender, no quiere hacer caso y los contradice. Se va a encontrar uno, usted ve, le rompen la boca a uno. Lo mismo de la iglesia, te rompen mis dientes. Hay evangelistas que no respetan a la mujer, que es parte de la costilla de un hombre. No te han supuesto golpear, a la golpean. Tú no puedes hacer nada porque tú no tienes quien te defienda, ¿verdad? Pero Dios te defiende. Pero sucesivamente estas cosas están pasando porque la gente dice, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Por eso es que ven que el presidente Trump está trepándose en el trono que se está trepando, haciendo y deshaciendo con la humanidad completa. ¿Por qué qué? Porque cuando le dieron una oportunidad al otro presidente, vino y afirmó la ley de que un hombre se fue de casa con un hombre y se fue en contra de la palabra de Dios y Dios no puede ser burlado. O sea, por cuando la gente se burlan de Dios, viene la mano de Dios, ¿verdad? En aquel tiempo que Noé tenía el arca le predicaba y le hablaba a aquella nación que eran unos incrédulos que tenían el corazón como palo, como piedra, como lo quieran decir, ¿no? Hoy día esa nacionalidad está alrededor del mundo. Todo el mundo tiene, usted le predica esos cabezones dentro de la iglesia, le dice, le habla de la palabra y al otro día dicen yo no lo voy a volver a hacer y al otro día vuelve y lo hacen otra vez, ¿verdad? Vuelven y pescan. Pero sabemos que quien tiene necesidad son los que están afuera. A esto se le están hablando estos cabezones de que ya ellos saben la salvación y saben que hay un reino en los cielos y que saben que hay salvación, ¿verdad que sí? Y saben que hay un infierno y que hay una gloria. Muchos no creen porque dicen, ah, ese embuste, cuando usted muere yo, el rescarnar con otra cosa, el animal, y son tan animales que dicen todo eso disparate, ¿verdad? Pero eso está sucediendo porque la gente dice, aromado, le dicen bueno, y algunos le dicen no, estas cosas están pasando ahorita en América, está pasando esto.